Bien, y ahora nos hemos trasladado en Aristóbulo del Valle a la altura del 9500. Nicolás, Eduardo, en este lugar donde ustedes atienden todos los vehículos de flota. Sí, sí, sí. Acá atendemos todo lo que es utilitario, utilitario es pesado. Lo mismo, hacemos el sistema de servicio mecánico integral, con el valor agregado que acá atendemos todo lo que es también sistemas Camon Rail. Acá diagnosticamos todos los nuevos sistemas de electrónica y bueno, después se los lleva al laboratorio a Santo Tomé, donde está a cargo Carlos Tiburzi, que es nuestro director de área en el área diésel. Y a vos, Eduardo, te toca el trato con todas las empresas y transmitirle todas las virtudes y las propuestas que ustedes transmiten para la atención de todos los utilitarios. Así es, Martín, efectivamente. Yo trato de llevarle a todas las empresas las ventajas que Delvino Hermanos les presenta. Y haciendo hincapié en tres puntos, más allá de la parte de la cuenta corriente, más allá del servicio puerta a puerta, la alternativa de la eficiencia, los precios competitivos y la velocidad que se termina, la rapidez que se termina el trabajo, ¿no es cierto? Que son, no digo absolutamente excluyentes, pero muy importantes para la flota, dado la necesidad que las distintas empresas tienen de su vehículo, ¿no? Nicolás, también ustedes hacen el mantenimiento en otra unidad de servicio de los grupos electrógenos, porque a la hora de ponerlos en marcha, generalmente, nos damos cuenta que les faltó algo de mantenimiento. Sí, con el tema de los generadores es así, Martín. Nosotros abrimos, tenemos un tercer área, donde tenemos otra unidad logística, donde los visitamos, y ahí hacemos dos tipos de mantenimiento, mantenimiento, un mantenimiento correctivo y un mantenimiento preventivo. Cuando la empresa nos llama y nos pide que recorramos las sucursales, nosotros recorremos las sucursales, vemos el estado que está el generador y hacemos un mantenimiento correctivo. Y después, todos los meses, recorremos todos los grupos y hacemos un mantenimiento preventivo, ya sea para granjas de pollo, supermercado, panaderías, tambos. También, volviendo al servicio, todo este servicio integral, el mantenimiento mecánico, yo, usuario, puedo seguir online, a través de la página web de ustedes, el avance de mi trabajo. Sí, por supuesto. Todos los trabajos que se hacen acá, ya sea de servicio mecánico, en las cuatro áreas, lo podés seguir online y ahí podés verificar los repuestos que se utilizan, la marca de los repuestos. Después tenemos todo un sistema de empaquetadura, donde a la finalización del trabajo están todos los repuestos que se utilizaron y que se cambiaron, cosa de que el cliente no se quede con ninguna duda y siga confiando en otro servicio. Y el horario de atención, el sistema de trabajo de horario corrido, permanente, pude comprobar también la capacitación permanente a todo el personal, que ustedes están muy próximos a inaugurar una sala para debidamente tener allí, todos los empleados, la capacitación y la actualización técnica correspondiente. Les proponemos en la continuidad de nuestro contenido periodístico, ya nos están esperando a campo para mostrar otro de los trabajos que ustedes brindan. Y estuvimos en el foro de desarrollo empresarial, allí en la bolsa de cereal, en Entre Ríos, dialogamos con los protagonistas, principalmente el Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de la provincia de Entre Ríos, que brindó su protagonismo.